Hay muchos sitios donde el ser humano no ha llegado, el océano. El océano tiene muchos sitios... El ser humano sí ha llegado al océano. Pero no ha llegado hasta la inmensidad de abajo, de muy abajo. Sí, James Cameron ha llegado a la fosa de las Marianas, lo que está más abajo del todo. Porque hacen así, hacen... Ha llegado con un submarino, ¿no has visto el documental? Que no lo he visto, que no, que no veis que un montón de ricos se metieron en un submarino, hizo... No, no, pero James Cameron bajó a la fosa de las Marianas en un submarino, hay un documental de eso. Hace años ya, ¿eh? Hay más abajo aún. No, no hay más, no hay más. Esa es la distancia más profunda que hay. 12 kilómetros. Tú no sabes, pero hay muchos recovecos. ¿Dónde? En la piscina de tu comunidad, que no hay más. En la piscina de comunidad. Bueno, ¿a dónde vamos con todo esto, por favor? ¿A dónde vamos? Pues que hoy, gracias a los Patreons, vamos a hablar sobre terror acuático. Y vamos a hablar sobre un clásico entre los clásicos que es Piraña. Pirana, película de 1978. Y no nos referimos al protagonista de Verano Azul, es que más que talla el chiste ya. Pirana, Pirana, con N-H-A, Pirana, que parece italiano pero no. No, de 1978, dirigida por Joe Dante, un clásico de la serie B, un exploit de tiburón, que según las palabras del propio Spielberg, es la mejor copia que se ha hecho de tiburón nunca. O sea, la mejor imitación, porque tiburón en 1975 fue un éxito. Y diréis, ¿y por qué no hacéis tiburón en este especial terror acuático? ¡Por qué no! Porque queremos hacer pirana. Porque hay algo que da más miedo que un tiburón debajo del agua. Y son muchas piranas debajo del agua. Yo creo que... Mucho miedo. ¿A ti qué te daría más miedo? ¿Bañarte en un lago lleno de tiburones? ¿De tiburón? ¿De un tiburón? ¿O muchas pirañas? ¿Pero de qué tipo de tiburón y tipo de pirañas estamos hablando, Ramón? Eso es importante de marcarlo. Vale, vamos a marcar un tiburón muy malo como el de la película y pirañas genéticamente alteradas. ¿O un tiburón normal y pirañas normales? Porque es un tiburón normal y pirañas normales. Creo que no te va a hacer nada ninguno de los dos. Bueno, pero tú imagínate que agresivos. Es decir, normales pero agresivos. Normales pero agresivos. A ver, sí que es verdad que el tiburón a la que te viene y te pega un mordisco, adiós pierna. Adiós lo que sea. Y depende de donde estés, ya estás muerto de sangrado. Las pirañas es como... Aunque ojo, ojo que si se te juntan 100 o 200 pirañas... ¿Cuántas pirañas? ¿Dos pirañas? ¿Dos pirañas? No creo que haya problema. O sea, dos no. O sea, dos son dos albinas. Te haces así y las coges y te lo acabas y las matas. No, 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 no. Una horda. Tú no puedes coger un pez de ajo del agua. Eso se te escapa. Eso es muy complicado. Es complicado. Pero yo creo que me dan más miedo las pirañas que el tiburón. Porque al final el tiburón, como dices tú, bueno, oye, es un porcentaje que tienes peor las pirañas. Igual sobrevives pero te han comido el pene, por ejemplo. Claro. El tema es que el tiburón es uno. Y tú lo ves venir y dices, mira, igual tengo alguna posibilidad. Yo sé que si le meto al tiburón un puñetazo en el morro, igual se va, ¿sabes? Como en Nueva York bajo el terror de los zombies. El zombie que lucha con el tiburón de ajo del agua. Tienes una posibilidad. Pero las pirañas, si te viene un banco de pirañas de 100 pirañas, ¿qué vas a hacer? Si a la que estás aquí diciéndole a una, oye, por favor, que no, las otras se están mordiendo por atrás. Es como la típica pelea donde estás con uno y te viene uno y te rompe una silla por la espalda. No lo ves. Claro, claro. Yo en ese sentido tengo dos cosas que decir. La primera de todas es que solíamos hacer esa pregunta a la gente diciéndole, y te la voy a hacer a ti para ver qué respondes, y es ¿a qué prefieres enfrentarte? ¿A un pato con el tamaño de un caballo o a 100 caballos con el tamaño de un pato? ¿100 caballos? Claro, 100 caballos con patitos, ¿no? O sea, con 100 caballitos pequeños, ¿no? Te los quitas a patadas. Bueno, pues eso no ves. Ahí está ahí. Un pato con el tamaño de un caballo ya simplemente te pega un golpe con lo que pesa eso y ya está. Además, la gente no sabe que los patos son muy agresivos. Son agresivos, pero que te mate un pato a mordiscos no tiene dientes. El pato no tiene dientes. Te empieza a comer y es como ¡ay, ay, 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 ay! Te están masticando, pero no hay tampoco nada con lo que, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Te mata de aburrimiento al final. Yo me acuerdo que en la plaza de Ipúzcoa los patos eran un poco agresivos, ¿eh? Los patos... Al final eso es el reino animal y es pura supervivencia. Si ve un pato que le echas unas migas de pan a uno, él va a ir a por esas migas de pan, vamos, con todas las consecuencias, ¿eh? Huida hacia adelante, da igual lo que tengas que hacer. Y luego quería comentar que se ha perdido el hacer una película sobre... ¿Ha perdido? Se ha perdido el hacer una película sobre otro animal debajo que son... No sé si sabes que hay unos peces en el Amazonas que se te meten por el culo. Hostia, la teléfono de eso te da miedo que te cagas, ¿eh? Que además son peces que se meten por los... o sea, se intenta meter por un orificio. El pez supositorio. Y cuando se meten, las abren así para que no puedas sacarlos. Claro. Y eso es un problema de la gente que se maña en el Amazonas y que les lleva el pececillo y se queda ahí y... Te pone como un cepo. Eso es, eso es. ¿Y qué hace? Pues él lo que intenta es alimentarse de ti en ese momento. Se quiere quedar allá a vivir. Claro, claro. Y para quedarse a vivir, dice, tú no me sacas. No, no. Entonces, claro, ahí te quedas con el pece en el culo. Mira, pues íbamos a hacer el especial terror acuático con pirañas, pero creo que es mucho más terror acuático el pez que se te mete por el culo. Como título de película, ¿eh? Yo lo veo. O sea, el pez que se te mete por el culo patrocinado por el excelentísimo colegio de proctólogos de... Machachuches. Me gusta. Pero bueno, eso tendrá que ser para otro especial terror acuático porque hoy vamos a hablar de piraña. Una película que para mí es un clásico que yo la veía desde que soy pequeño y es una película que me ha fascinado y aterrorizado a partes iguales, pero que es una película que Ramón nunca había visto. A ver, he de decir que yo la había visto. Tú la habías visto. Yo la había visto ya de hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que sí que es verdad que no la había revisitado. Tengo que decir, ya la haremos en otro programa, pero tengo que decir que a mí me molaba más la 2. Los vampiros del mar. Más divertida. Sí, me parecía más divertida. Creo que es más tu recuerdo que lo que es. No es tan divertida. He dicho me parecía. Me parecía más divertida. Lo que tienen estas películas es que el recuerdo que tenemos de ellas es como mucho mejor de lo que luego son en realidad. Pero la 2, te aseguro que no es mejor que la 1. Me acuerdo perfectamente de cuando venían así. Bueno, el tema está que, bueno, me acuerdo de esta porque me acuerdo de la primera escena. En la primera escena es como que dices tú, bueno, a ver, son gilipollas. Es decir, bueno. Oh, oh, John. Aquí hay una no sé qué. Metámonos. Es divertido. Como dice la frase. Bueno, escucha, Ramón. Para las personas que no hayan visto la película, la has descrito súper bien. Oh, yo, yo. Aquí algo no sé qué. Metámonos. Metámonos. Explica las cosas bien porque la gente no entiende. Bueno, al principio de todo sale la típica parejita que va de camping. Que es la típica parejita de Estados Unidos que va de camping. Que no tiene camping, sino que va a acampar por ahí. Y que tienen el viaje de acampar, follar. Van a acampar a un centro militar abandonado, en este caso, ¿no? Claro, pero que me encanta porque ven en el agujero y dicen, dice el tío, de vez en cuando es bueno. O sea, de vez en cuando es divertido pasarse de la ley o algo así, ¿sabes? Sí, sí que lo es. No tiene sentido. Sí que lo es. Y entonces, claro, encuentran ahí una especie de base abandonada que tiene una especie de piscina muy mal. Entonces, tú ves una piscina muy mal, tú no te bañas en esa piscina. O sea, tú te bañarías en una piscina de... Pero, claro, pero esta gente sí. Esta gente sí que se tiene que bañar, si no, no hay película, Ramón. Y encima dicen, vamos a bañarnos para dormir mejor. Claro, nos damos un bañito y luego dormimos mucho más a gusto. Y ahí que se meten, ¿eh? ¡Ah, vamos a nadar! Sí, venga. ¡Oh, me ha mordido algo! ¿Qué ha sido eso? Dicen, no, no. Una carrera hasta el otro lado, que lo hacen para que, claro, para que tenga más espacio para no poder escapar. Claro. Ahí hay una escena que sí que me gusta y es que en el momento en el que se meten al agua sale el ojo de la piraña así. Guau, eso me da un miedo que te cagas de pequeño, ¿eh? Eso me molaba. Como la piraña está dormida, se mete en el agua, ¡cum! Cuidado. ¡Eh, chavales! ¡Eh, vamos, eh! ¡Vamos para allá! El almuerzo viene, ¿eh? Y entonces, claro, yo me acordaba perfectamente de esa escena de pequeño. Es por eso que cuando la empecé a ver dije, ostras, pues sí que me acuerdo. Y, bueno, pues eso, esta pareja, obviamente, pues acaba... Muy mal. Acaba mal. Mal, muy mal. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y empieza... Sí, además esta película... También hay dos cosas de esta película que me joden mucho y es que... Y esto me lo vas a decir tú porque en esto eres experto. Abusa mucho de la cámara rápida. Es decir... A ver, claro. Hay momentos en los cuales están ahí como andando y yo creo que dice el tío, bueno, esto tiene que ir más rápido. No, no, eso no es así. No, hay un par de momentos de cámara rápida en un momento de coche de persecución, pero que eso se hacía mucho en los 70. Pero cámara... Yo no sé qué versión te has visto tú de piraña. No sé si te has visto la versión de Charlie Chaplin, pero no hay nada a cámara rápida. O sea... La de dos por, ¿no? La de dos por de YouTube. O sea, que puede ser una cosa buena para los chavalos de ahora que están acostumbrados a verlo todo a uno y medio o a dos por. Oye, pues es una película que dicen, hostia, esto sí que está bien. Pero que hay muchas veces que ambusan un poquito de la cámara rápida. Y en este caso, pues eso, la pareja desaparece, se ve ahí como hay una persona dentro de la base y hay una chica que es la super detective que decide ir a buscar a esta pareja. Pero bueno, ¿qué dices tú? La contratan, la contratan para buscarles porque han desaparecido. Eso es. Y pues llegamos a esta, que es la prota, digamos de alguna manera, junto con un señor con barba, que es el otro protagonista, que es un señor que está ahí, que sin pena ni gloria, que dices tú, bueno... Sí, es un tío que vive ahí en una cabaña al lado del río, medio alcohólico, que le ha dejado la mujer, bastante hecho polvo, ¿no? Sí. Que ya al principio se ve que viene otro señor que vive por ahí en otra cabaña y... Vengo del pueblo, te he traído tus cosas, whisky, terrón, vodka, tequila... Y el otro, ¡ah, qué bien! ¡Cocaína! Estoy muy bien. Parlopa, unas putas, unos niños. Eso es. Entonces, claro, el... ¿Qué te está pasando? Terror, terror acuático, Ramón. Estoy muy mal. Y entonces, claro, el tema está que, bueno, se ponen a buscarlo y tal y encuentran pues este sitio, ¿no? A mí me gusta mucho, me gusta mucho y al revés, me sorprende mucho la relación ya que tienen estas dos personas, es decir, la chica y el hombre este, es una relación como muy rara, pero me parece que es una relación como muy avanzada para el 78, es decir, para cuando esté hecha la película. Exacto. A entender. Exacto. Y me parece que el personaje de la chica está bastante guay, es decir, sí que se mantienen en ese 78, pero sí que es verdad que se pone un poco por encima, ¿no? El hecho de que ella tenga pues esa iniciativa y tal, y me mola, es decir, me mola. El personaje femenino es el que tiene iniciativa, es realmente el personaje protagonista y está guay porque aquí no hay una historia de amor forzada. Lo que te puedes esperar de una historia así es que, bueno, los dos se enamoren y tengan un rollo, no hay nada de eso. Y eso está guay, lo que tú dices, para la época es bastante adelantado. Correcto, y ese es el rollo. Y eso, además eso me gusta mucho, como dices tú, de que digas tú, de vez en cuando, o sea, es decir, aunque luego se lleven bien o lo que sea, no tienen por qué estar follando, o sea, no tienen por qué vetarse ni nada de eso. Y, bueno, pues empiezan esta aventura donde los principios de todo, me parece que por algunas pistas y tal encuentran que es el sitio este del gobierno y tal. Van a la base abandonada esta. La base abandonada. Y ahí ya empieza la fantasía, porque de repente van a, o sea, aquí, a diferencia de tiburón, es como aquí te muestro todo, ¿sabes? O sea, llegan a la base y mientras están mirando como la base, ya hay unas criaturas que están ahí por la base andando que viven ahí, ¿sabes? Una especie de moñigos que son pequeñitos que dices tú, que casi casi piensas y dices, las pirañas me las sudan. Claro. Quiero saber qué había ahí. Yo, hay una cosa muy curiosa con este tema y es cuando yo vi esta película de pequeño, a los años, yo decía, yo he soñado, porque yo recuerdo que la película de las pirañas, aparte de las pirañas, salía un laboratorio en el que había como unos monstruitos, además que están hechos como en stop motion, que me recuerda un poco a los bichos de la puerta, ¿sabes? Totalmente. Me recuerda un poco a eso y decía, tú estás mezclando películas, has soñado. ¿Cómo va? ¿Qué pinta en una película de pirañas? Una especie de criaturas ahí. Y luego la vi y dije, hostia puta, salen aquí. Están los tíos en el laboratorio ahí como investigando y sale un bicho y dices. Están escondidillos así mirando y tú dices tú, que se vaya la peli por ahí, por ese lado. Claro, claro. A la mierda las pirañas. Ahora de repente vamos con unos monstruos como los gremlins que todavía no se había hecho. Vamos con este tema. Claro, claro. Y es un poco también como que te muestran de repente las películas, lo normal es como ir poco a poco, ¿no? O sea, decir, como que vayan viendo de repente y igual, yo qué sé, giran un tarro y de repente hay una criatura. No, es como de repente la criatura está esperándoles ahí como tal. O sea, ahí me falla un poco. A mí ese detalle me encanta porque me parece súper loco. Me parece súper loco, pero me parece como fallido para la peli. O sea, es decir, hay que hablar de la peli. Ellos están mirando tarros con criaturas y hay un bicho que está suelto por ahí y hay otro que tiene una pecera que está ahí. Y dices, guau, qué fantasía es esta, tío. Bueno, total, que nos estamos liando. En esa base hay un doctor loco que está experimentando con unas pirañas en una piscina y las está tirando genéticamente, pues eso, para que puedan sobrevivir en aguas frías, tal. Es un experimento de los militares. Claro, pero eso se dan cuenta los tíos después de que la chica diga, bueno, voy a vaciar la piscina porque... Por si hay huesos. Si no la vacíes, dices, ¿qué está diciendo este señor? Vamos a seguir vaciándola. Y nada, nada, o sea, fue así. Hicieron tac, tac y ya está, ¿eh? Sí. Piscina fuera. Y los sistemas de seguridad es al río. Claro, el agua de la piscina va al río y liberan a las pirañas y, de hecho, en el fondo de la piscina encuentran huesos, que se supone que son huesos limpísimos, que se supone que son de los dos gilipollas estos que se bañan. ¿Cuál es el tema? Ah, que han liberado a unas pirañas alteradas genéticamente muy cabronas que pueden sobrevivir en las aguas del río y que, bueno, pues empiezan a sembrar un poco el caos por el río. Entonces, el tema es ese, que si fuesen pirañas normales morirían en cuanto entran al río porque no pueden sobrevivir en ese agua. Pero a estas les encanta el río, les gusta mucho el río. Y te digo una cosa, te digo una cosa, el río, el mar, me parece un ambiente terrorífico en el contexto de la película tiburón y tal. Pero el río casi que me da más miedo porque el río tiene ese componente como de agua muy oscura, muy negra, con mucho recoveco. O sea, me parece un escenario para una película de terror acuático bastante acojonante porque el mar tiene un punto como amable. Tú en el mar con unas gafas de bucear te metes debajo y ves más o menos. En el río seguro que no ves nada porque hay alguna escena donde se ve gente que saca el agua y ese agua parece barro. O sea, negra. Pero es que iba a comentar esto, es decir, que lo que tienen las pirañas ya no solamente está que sobreviven a eso, sino que cuando te muerden deben darte paralizante o así porque mucha gente está ahí. O sea, el hombre este, por ejemplo, el que lleva los paquetes que está ahí con los pies metidos, ¿sabes? Le empiezan a morder y hace ¡ah! Y se queda ahí. No es capaz de sacar los pies del agua. No, pero es que aquí el tema está. ¿Cuántas pirañas hay? No se sabe. Pero 800, pero coño, si tú ves que te estás mordiendo, lo normal es que te vayas. El tío se tira al agua. Porque las pirañas te agarran y te tiran para abajo. Están alteradas genéticamente. Son súper pirañas, Ramón. O sea, son más fuertes. No es como afuera, afuera. Te agarran y no te sueltas. Yo creo que hay muchos momentos en los cuales dices tú, pero este señor no se está moviendo, ¿eh? Ay, Ramón, si empezamos así ya, no. Bueno, pues que no se bañe nadie. No hay película. Fin. Y sin embargo, al niño ese lo pasan ahí por encima del agua. Así, ¿sabes? Y el niño no pasa nada. Dice, bueno, eso me he vivido. El niño está ahí subido en una canoa, que el padre está muerto. Papá, papá, mi padre lleva abajo dos horas. Algo le debe pasar que no sale. He visto sangre subir, pero no será suya. Bueno, luego el protagonista tiene una hija, que es esta, que está en un campamento y la niña tiene miedo a meterse en el agua. No se quiere meter en el agua y hace bien en no meterse en el agua porque se viene el drama, claro. Pero muestra a la niña valentía cuando va a salvar a sus amiguitos y todo eso. Hombre, hombre. Mira, mira, lo del... ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, aquí, aquí, esto, esto, esto. O sea, esto. O sea, decir, no sabes, no es capaz de levantar la mano. Este, lo mismo. Está ahí. Fíjate, es que no le pieca casi nada. Joder, qué malas las pirañas, ¿eh? Ahí hay un poco... Sí, sí. Es que luego te digo una cosa, la textura de la película, la imagen esta que tiene, a mí ya me da cojono. Me da como... Miedo. Aquí, aparte de todo esto, también tenemos el componente que yo creo que más miedo me da de todas las películas americanas, que es este campamento, que es el típico campamento viernes 13, que donde hay un... Mira, mira, donde hay un loco que le está ahí agarrando el culo y tal. O sea, hay un componente que es el campamento que está en el río, que yo no entiendo que te envíen ese campamento cuando eres pequeño. El entorno ese. Mira, los planos esos de las pirañas ahí pasando todas, que evidentemente son muñecos que están pasando ni debajo del agua, con unas transiciones y tal, pero funciona súper bien, como muy desenfocado tal. Funciona súper bien. La película es muy inteligente a la hora de... Juega un poco a lo mismo que Tiburón. No enseña prácticamente las pirañas, pero cuando las enseña son planos muy cerrados en los que las pirañas están mordiendo y yo creo sinceramente que funciona esto funciona muy bien. Para ser el año 78 está muy bien. Y una película muy barata, o sea... Sí. Mira, mira, mira. Le están dando un pasajito ahí. Un pasajito. Pero mira, mira la que se lía en el río, eh. Mira, mira. ¡Ya el título! ¡Piraña! A ver, yo creo que es una peli muy guay para ese momento y yo creo que a mí también me... Mira, mira, mira. La piraña se come el título. Se come todo. Y tal, pero también es verdad que... Bueno, lo guay es que también parte de las cosas de esta película son las que hicieron, digamos, todo lo que es el... El subgénero este de terror acuático. Sí, sí. Claro. O sea, y el subgénero de, pues eso, vacaciones, río, gente bañándose... Da igual, bañamos, ¿qué estás diciendo? Y tal. Es una peli guay de terror. Y es una peli que yo creo que marcó y luego es verdad que fue la precursora, ya no solamente de Piraña 2, sino de Piraña 3D, que son un poco las que puede que conozca la gente más joven de aquí. Claro. Sí, sí. Yo creo que realmente la que sentó las bases de las películas de terror acuático para mí es más Piraña que Tiburón. Porque Tiburón es como una película guay. Piraña es como la copia de serie B más truculenta, más barata, más... ¿Sabes? Que es un poco a la que luego van a copiar todas. A mí me parece una película fabulosa, una película que revisitar en verano es un buen momento y es una película que está llena de aventuras, que está llena de, joder, tienen que bajar en una balsa por el río, van ayudando a gente, se van encontrando con cosas y a mí es una película que me daba mucho miedo de pequeño. Me fascinaba y me aterrorizaba partes iguales, ¿no? Por lo que he dicho, ese entorno del río y todo eso, a mí me acojona. Sí, sí, sí. No, no, no. Totalmente de acuerdo. Y luego, pues eso, es la peli que yo creo que sentó un poco toda la mitología de todas las cosas que... Yo la verdad es que la he visto en una versión de filming que está como un poco remasterizada, ¿sabes? Y está guay, está guay. Y tiene una fotografía y tiene, bueno, todo eso maravilloso. Es decir, también en eso nos olvidamos muchas veces. Es más, yo tengo que decir que todas estas películas, a todos los que nos ven aquí, os los miro a los ojos, hay que disfrutar del cine y hay que disfrutar también del cine antiguo. Es decir, no todo es tecnología. Hay muchas historias que, aunque la tecnología no es tan avanzada como la que tenemos ahora, son increíbles. Y esta es una de ellas. Es una película que tiene 46 años, que son muchísimos años, que hacer terror en los 70 me parece todo un logro, sobre todo con estos presupuestos y tal. Son películas que el concepto y las ideas están muy bien planteados. Y bueno, quizás el guión pues no es un guión tampoco como muy... A día de hoy no es como muy ágil o muy tal. Se puede hacer un poco... Tiene sus momentos. Los efectos me parece que están muy bien resueltos. O sea, en general me parece una muy buena película y súper disfrutable, sobre todo. También te voy a decir que la probáis a ver en versión original porque sí que es verdad que en España cuando se hacían estas traducciones, esos doblajes, se tenían como muchas libertades y hay muchas frases aquí en español que son la leche y que estoy seguro de que viéndola en inglés son totalmente diferentes, ¿sabes? Muchos chistes o mucho lo que sea. Por ejemplo, le dicen no pensaba que una chica iba a tardar tanto en quitarle los pantalones a un hombre, ¿sabes? O cosas por el estilo. Que son cosas que obviamente que es aquí que decían, esto va a ser... Tendrían ahí al del liguero mágico, ¿sabes? Haciendo como el doblaje, ¿no? Y están diciendo, bueno, esto lo voy a hacer yo y lo voy a petar. He oído siempre una frase y te la iba a preguntar. Me ha salido a coalición. No, mal. Colación. A colación. Y es que dicen que el cine murió cuando se estrenó Tiburón. El cine. ¿Por qué? No sé. Dicen que con Tiburón... ¿Quién dice eso? Es una frase que me han dicho por ahí. Que me han dicho que dicen que como que el cine murió cuando se estrenó Tiburón porque Tiburón fue como la primera película que fue como muy... blockbuster, ¿vale? Porque es una monster movie, ¿quieres decir? Yo creo que es más por el rollo de que sea una película como para todo el mundo. Bueno, no sé quién lo dirá, pero nos enteraremos. Iremos a su casa y le partiremos la cara. Así que, chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, déjanos unos pulgares hacia arriba. Déjanos en comentarios qué opinas de esta película. Qué opinas de Piraña. Si te gusta, si te marcó, si no la has visto. Suscríbete al canal que es totalmente gratuito y serás bien recibido. Y debajo nuestro tienes un enlace en el que puedes acceder a nuestro Patreon. En el que tienes un montón de ventajas y estás ayudando con tu aportación al contenido que se crea en este canal. Activa también la campanita de las pirañas para enterarte cada vez que vienen pirañas. Cuidado, dile, 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 pirañas, pirañas. Nosotros te avisaremos. Todos te avisaremos, te avisaremos. Y qué más, amigo Ramón, que nos damos un chapuzón, ¿no? ¿O qué? ¿Te apetece? Venga, tengo... hay una piscina justo al lado de mi casa que está en unos viejos... instalaciones del gobierno. Están unos viejos ahí arremojándoselos. Pero no hay pirañas, no. Hay otro tipo de peces. Acabas de ver Flashback. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para poder enterarte de nuestro siguiente programa. Descúbrenos en Spotify o Evox en formato de audio. Puedes apoyarnos en Patreon y tener acceso a regalos exclusivos. Gracias por estar aquí.